Y ahora, en Misión Éxito, Misión Espiritual, con el Pastor Oscar Gallego. Un gusto saludarlos a todos. Qué rico empezar un programa que va a llevar a la gente a vivir cosas muy lindas en su vida si empiece a entender todo esto que vamos a empezar a compartir a partir de hoy en un programa semanal aquí en Misión Éxito. Este programa, este espacio lo llamamos Misión Espiritual, donde queremos compartir con todas las personas que nos ven por televisión palabras de vida, palabras que ayuden a desarrollar el liderazgo, el propósito y capacidad que cada persona tiene en la vida de parte de Dios. Queremos enseñar que Dios nos hizo, nos creó y nos creó con propósito, con diseño, con talentos y eso va a ayudarnos a que muchas personas puedan entender y cambiar su perspectiva de vida, saber que existen por algo hermoso, por algo grande, saber que tenemos capacidades de Dios para desarrollar, saber que no estamos solos, saber que tenemos un diseño de Dios hermoso para vivir aquí en la tierra. Así que vamos a estar empezando un programa hoy que todas las semanas tendremos en este espacio para llevar palabras a todos ustedes que le animen. Vamos a compartir temas de liderazgo, vamos a compartir temas que tienen que ver con todo lo que Dios a nosotros nos dio y con esta creación hermosa que hay, con la vida hermosa que tenemos, todo esto que nos va a ayudar a que tengamos una vida maravillosa y podamos ayudar a otros a que también la tengan. Así que tenemos que comprender que Dios hizo todo perfecto, hizo todo hermoso, hizo todo maravilloso. La Biblia dice esto, que cuando Dios vio todo lo que había hecho, vio que era bueno en gran manera y ahí estaba incluido el hombre, si Dios dijo que todo estaba bueno en gran manera, nada de lo que haya hecho y menos el hombre tiene imperfección. La imperfección está en el desconocimiento que tenemos de eso que Dios hizo, pero cuando conocemos lo que Dios hizo, conocemos que todo es bueno, que todo es perfecto, que Dios lo hizo hermoso, que nuestra vida es hermosa y hay que entender eso y creerlo para poder que vivamos una vida maravillosa. Cuando esa vida ya la vivimos, entonces vamos a hacer que otros también la tengan. Y ese es el propósito de este programa, enseñar todo esto, compartir todo esto con todos ustedes y tener una palabra que nos ayude a todos a crecer, a valorar nuestra vida, a saber el propósito que tenemos y que Dios nos hizo con grandes cosas. Hay tres cosas que quiero de parte de Dios compartirte en esta mañana. Dios dice en su palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y lo otro que dice es que Él nos hizo para gobernar lo que Él creó, para enseñorearnos de lo que Él creó. Y lo tercero es que Él nos hizo con una identidad y esa identidad es la de Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios tiene una autoridad, un respaldo de Dios, del Padre, para hacer las cosas, para gobernar las cosas. Entonces todo en la creación puede cambiar, todo en la creación puede funcionar porque Dios lo diseñó así. Dios diseñó la creación para que funcionara, para que la tierra produjera hierba, para que diera árboles y árboles con fruto y fruto con semillas según su género para que produzca. Así que nosotros lo que hacemos tiene que dar un fruto. Toda la creación está hecha para que produzca algo, pero depende del ser humano comprender nuestra capacidad, nuestro diseño, nuestra posición para que hagamos desarrollar y hacer que las cosas funcionen. Así que vamos a tener un tiempo en todo este año de enseñanzas muy lindas de lo que Dios es, de lo que Dios hizo y de ese plan perfecto en nosotros para desarrollar. Este año es un año de grandes propósitos, es un año donde creemos cosas muy buenas que van a suceder, donde creemos que cosas maravillosas vamos a vivir, pero depende de que creamos que Dios fue el que diseñó eso. Y si Dios lo diseñó, solamente creámoslo y hagamos lo que hagamos, va a funcionar cuando sabemos que Dios está detrás de todo, detrás del asunto. Así que en este tiempo vamos a estar compartiendo cosas lindas. Quiero motivarte a que estés pendiente cada semana en nuestro programa de este espacio, donde vamos a compartir temas de principios de Dios, liderazgo de Dios, vida de Dios, funciones de Dios, con nosotros aquí en la tierra y eso va a hacer que la gente y cada uno de nosotros podamos vivir cosas maravillosas para esta creación. La creación está esperando nuestra identidad, nuestra manifestación para que pueda funcionar. La creación no funciona si nosotros no entendemos nuestro papel. Así que entendamos nuestro papel y ese es el papel mío. Yo quiero compartir con ustedes cuál es nuestro papel aquí en la tierra, cuál es nuestro papel como hijos de Dios, cuál es nuestro papel al habernos creado, para que existimos. Así que espero con todo el corazón que esto te bendiga, que esto te ayude, que esto te edifique y que esto te clarifique la dirección que debes tomar de tu vida. Tú tienes un diseño hermoso que puede desarrollarse, que puedes lograr llevar lejos para bendecir a la humanidad y bendecir a esta creación. Quiero recordar un versículo que la vez pasada en el programa hablamos y tiene que ver con un hombre llamado Abraham donde Dios le dijo Haré de ti una nación grande, te bendeciré, en grande seré tu nombre y serás bendición. Somos de bendición en esta tierra, pero tenemos que comprenderlo. No somos desgraciados, no somos infelices, no vinimos para sufrir, sino para ser de bendición. Pues que seamos de bendición. Créelo, recíbelo en tu corazón y serás de bendición, porque así te diseñó Dios. Vamos a estar en este tiempo compartiendo eso y te invito que estés pendiente de cada programa. Muchas bendiciones, Dios te bendiga. Vamos a estar desarrollando estos temas para comprender cómo hacerlo y cómo lograr esto que en esta mañana he compartido contigo. Gracias. 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 Gracias.